Bien, en el módulo 1 vimos algunos tipos de demostraciones, fundamentalmente la demostración por reducción al absurdo. En el módulo 2 hemos introducido ya notaciones, matemáticas, de conjuntos, de propiedades, etcétera. Y ahora vamos a empezar el módulo 3, en el que el objetivo fundamental es introducir y estudiar otro tipo de demostración importantísima en matemáticas, que es la demostración por inducción. Lo que pasa es que, para aprovechar que en el tema 2, en el módulo 2, hemos hablado ya de notaciones de conjuntos, etcétera, lo que empezaremos es recordando una demostración por reducción al absurdo. Concretamente, la demostración de la existencia de infinitos números primos. Una demostración que también viene del tiempo de los griegos, o sea que también tiene sus años. Recordemos que los números primos son aquellos que no se pueden descomponer en factores y, por ejemplo, son los primeros, son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, ¿no? Lo que se preguntaban los primeros matemáticos es si había o no infinitos números primos. En principio, sí que tiene una cierta lógica, es plausible hacerse esa pregunta porque, si cada vez vas teniendo más números primos, cualquier número tiene más posibilidades de factorizarse usando esos números primos. Bien, en matemáticas siempre se procede de la siguiente manera. Uno estudia unos ejemplos, ve que hay entre esos ejemplos, establece una conjetura del resultado y después ya intenta demostrar esa conjetura. Pues vamos a intentar proceder de esa manera. Mirad que el producto de dos números primos no es un número primo, obviamente, pero si le sumamos una unidad, pues sí que obtenemos otro número primo. Por ejemplo, 2 por 3 más 1, pues es 7, que es otro número primo. Si lo que hacemos es multiplicar tres números primos, por ejemplo, los tres primeros números primos, pues y le sumamos también una unidad, obtenemos 31, que es también otro número primo. Y lo mismo pasa siempre que vayamos multiplicando números primos y sumemos la unidad. Por lo tanto, parece que el resultado es que sí que hay infinitos números primos y que el método de construir una serie infinita de números primos, no todos, pero sí una serie infinita, una sucesión infinita, es precisamente el que hemos visto en esos ejemplos. Multiplicar los que tengas, sumar una unidad, y lo que quedará seguramente será un número primo, que es lo que tendremos que demostrar. Y hemos dicho que es también una demostración por reducción al absurdo, como aquella del raíz de 2 que hemos visto en el módulo 1. Y por lo tanto, para ser una demostración por reducción al absurdo, lo que tenemos que hacer es primero suponer que no es cierto el enunciado. Si a partir de una concatenación de argumentos llegamos a una contradicción es porque esta suposición inicial que hemos hecho no es cierta. Bien, pues supongamos que el enunciado no es cierto, es decir, que el conjunto P mayúscula de números primos es finito, conjunto que ya hemos visto que se pueden denotar, que se denotan con llaves. Y pues ponemos ahí el número finito de primos, P1, P2 hasta Pn. Bien, pues vamos a considerar precisamente lo que hemos visto en los ejemplos, el producto de todos esos primos, y le sumamos la unidad, y le denotamos a todo el resultado como m. Si demostramos que m es también un nuevo número primo, como este m es un producto de factores donde aparece el Pn, y además, bueno, aparecen todos, y además el 1, este es mayor que todos esos de ahí, y por lo tanto, si demostramos que es un número primo, no estará en este conjunto y habremos llegado a la contradicción. Bien, pues lo que vamos a demostrar ahora es que, efectivamente, este nuevo número que hemos construido es primo. ¿De acuerdo? Bien, si no lo fuera, si no fuera primo, eso quiere decir que sería divisible por algún número natural que denotamos por K, que será menor que m y mayor que 1. Esa es la condición, precisamente, de no ser número primo. Si K no fuera primo, entonces este mismo K sería divisible a su vez por otro número natural menor, por lo tanto, podemos suponer que K es un número primo, porque si no lo fuera, podíamos, ya digo, poner uno de sus factores hasta llegar bajando a uno que fuera primo, ¿no? Y por lo tanto, podemos suponer que K es uno de los números primos del conjunto finito de primos que teníamos inicialmente P1 a Pm. Bien, podemos suponer, por ejemplo, que K es el primero de ellos, el que habíamos puesto primero en el conjunto, el P1. Ahora bien, si P1 divide a m, dado que P1 también divide al producto P1 por P2, porque P1 es un factor de este primer término, pues también dividirá a todo ese producto, esto estamos diciendo, y por lo tanto, también tendría que dividir a la diferencia entre m y ese producto de los primos, m menos P1, P2, Pm, pero esa diferencia vemos que es igual a uno, por lo tanto, ese primer primo P1 tendría que dividir a esa diferencia, o sea, tendría que dividir a la unidad, pero eso no puede ser, y aquí está la contradicción, porque los números primos son todos mayores que uno, y por lo tanto, no pueden dividir a uno. Lo hemos hecho esto en el caso de que K fuera P1, pero se puede hacer en cualquiera de los otros casos, en que K fuera P2, P3 o Pn. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que m tiene que ser necesariamente un número primo, y como además m es mayor que cualquiera de ellos, porque está formado por el producto de ellos sumando la unidad, tendríamos que m no está dentro del conjunto, y por lo tanto, la suposición inicial de que había un número finito de números primos no es cierta, porque a partir de ese número finito hemos encontrado otro que no, que es primo, y que no está en ese conjunto. Bien, pues esta es la demostración clásica, por reducción al absurdo, de que existen infinitos números primos.